A mi madre, a mi padre, y te voy a mandar un gran beso por haber venido mi receta. Gracias. Deben haber hablado mal de las personas ustedes. Si hay una moda en España que lleva unos 80 años, no 40, ¿sabes cuál es? Hablar de lo que no se sabe y de lo que no se lee. Por ejemplo, Freud está superado. Podemos asegurar que nadie leyó Freud en España. Nadie. No, mientras sigan diciendo esa boludez. Que diga eso. No, eso sí. Todo, pobrecita, la obreíta por la noche, tose y tose en su fatal remordimiento. No, nada, digo que es un gran poeta, ¿no? Porque lo que pasa es que le fallaba algo con el afecto, pero bueno, que se anima a la muerte. Se anima a la muerte, ¿no? Y aunque no sabemos si él se enamoró alguna vez que yo, se anima también al amor, ¿no? Y después hay una sobrecarga en el odio, que hace que los poemas sobre el odio podrían ser mucho mejores, más poéticos, si le sacas esa carga que tienen. Es un odio de una sola dirección. No, que para la próxima vez pueden invitar a la gente con más ánimo cuando resistemos otra vez a la Mazo Alonso. El otro poeta expulsado del núcleo de poetas, por la izquierda, es García Nieto. Sí. ¿No? García Nieto es un gran poeta. ¿No? Aunque era un místico, sí, pero ¿quién no es místico? De una mística diferente, ¿no? Yo no soy místico, ¿sabe por qué? Porque estoy enamorado de usted. ¡Gracias!